cumbre de desarrollo integral un evento exclusivo para hombres este año con el tema cómo desperdiciar tu vida al máximo impartido por el doctor jorge h lópez escúchalo e invita a alguien que necesite oír de cristo en el gran tical futura hotel salón tical el viernes 27 de septiembre de 7 a 9 30 horas 100 quetzales por persona incluye desayuno después del 22 de septiembre tendrá un incremento de 50 quetzales inscríbete en frater ticket.com centros de información y en la frater librería un evento realizado gracias a los desayunos de desarrollo integral de la frater